Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenida un día más al canal. Probablemente escuchen con el video porque estoy en mi baño y el video de hoy va a ser un video que me han pedido hace mucho, mucho tiempo y que no había tenido oportunidad de hacerlo. Este es el video de cómo me paso el blower. Obviamente no voy a enseñar todo el tiempo acumulado, pero sí voy a enseñar por lo menos la técnica que uso y parte por parte y los productos que uso. Este, para empezar yo me grabé el pelo ya hace tiempo, pero lo tengo en la toalla, o sea que todavía está un poquito húmedo y entonces este, los productos que uso, pues para desenredármelo uso un cepillo plano este de Revlon, este de la línea de iones de Revlon, no sé, y perdonen que está lleno de pelo. Este, entonces, bueno, antes de desenredármelo el producto que uso es este de la marca Schwarzkopf, de Crazy Sleek, es un Flat Iron and Blow Dry Lotion. Este, dice que tiene, que suaviza, protege, humecta y ayuda a alisar el pelo más fácil e igual es riquísimo y este yo lo compré en Walgreens, pero creo que en Walmart, pues obviamente son más económicos. Después de eso, pues entonces que yo me desenredo el pelo con este cepillo, ¿verdad? Y cuando lo tengo desenredado uso un poquito, solamente un poquito de este Hair Serum de queratina de mitad de perales, el de Argan Oil y pues te ayuda a alisar el pelo, le da un montón de brillo. Y este también lo uso cuando termino de pasarme el blower y para, para que sea más suave, más brilloso y todo eso. Entonces, como tal, el cepillo que uso para el blower es este cepillo, lo compré en Walgreens también, no sé ni de qué marca es. Este, nada, de estos que tienen en la parte de dentro de metal y las cerditas son bien pequeñitas. Y el blower que uso, que tiene 10 años, uh, perdón, tiene 10 años este blower, porque esto yo lo compré para mi quinceñero, que a mí me hicieron quinceñero y con el dinero que me regalaron, el blower fue una de las cosas que me compré. Así que literalmente tiene 10 años, va para 11 años, ya mismo en mayo. Y es el Turbo 1500 y me funciona súper bien este, yo amo este blower, así que yo espero que no se me dañe. Hubo un tiempo que no me quería prender, pero después se le quitó. Y eso es básicamente lo que yo uso para el pelo. Este, lo ven que está un poquito húmedo todavía, pero no está súper mojado porque queda así, entonces es más fácil. Entonces, este, yo lo que voy a hacer es que me voy a echar de este, me echo así, y esto es bien malo porque el bote tiene que estar derecho para poder echarte. Me echo así, y generalmente lo concentro en las puntas, pero siempre me echo un poquito aquí en el área de la pollina porque la pollina es una de las áreas que más se maltrata. Y van a ver que lo primero que yo me peino cuando me paso el blower es la pollina para lo verme ese revolú. Ahí. Ah, y si ven ya tengo, esta blusa no porque esta blusa es de estar aquí, este, yo me voy a cambiar porque ahorita voy a ir a comer con Jonathan, pero tengo uñas coloridas y lipstick colorido porque ya estoy cansada de los colores oscuros, este, de invierno y todo eso. Entonces, este, me voy a echar esto, no sé cómo se vea la iluminación porque es un revolú porque tengo una luz acá y una luz acá porque obviamente no me puedo poner una luz de frente, así que disculpen si la iluminación en el video, ¿no ven? Este lo concentro en las puntas, si la iluminación del video no es la mejor, pero estoy tratando de hacerlo que sea lo mejor posible porque si grabar en el baño siempre es un problema. Ok, me eché, se ven que me eché bien poquito, bien poquito y como les dije lo primero que voy a hacer es pasarme el blower en la pollina, probablemente en las partes que estoy, bueno probablemente no, en las partes que estoy usando el blower, pues me voy a, voy a poner el video en mute y voy a poner alguna música o algo así porque, para que no les moleste el sonido. Entonces yo lo que hago es que me saco mi pollina, esta es mi pollina, esa es la mayor parte de mi pollina porque mi pollina está súper larga, tengo pedazos por acá, pero anyways, pues me saco la pollina y me hago la pollina primero, aunque después me la retoco, pero... ¡Suscríbete al canal! Entonces, ahora al principio lo que yo me hago es como que para, para bajarla y para que no se vea tan, tan loca, pues primero me la hago así y después me la divido donde yo siempre me la divido, y ya ahí la pollina se ve mejor, ya con una pollina se ve más decente y no sé si estoy enfocada o no, porque con las luces no me dejan ver bien, pero... Ok, entonces, lo próximo que hago es, yo utilizo un moñito de esto porque de verdad yo no tengo los, los pinchecitos esos, lo que le dicen clans, yo lo que hago es, me divido el pelo, a ver si me puedo poner de espalda, me divido el pelo así, nada espectacular, no, y no me hago las divisiones muy finitas ni nada, porque, para avanzar, y así es que lo hago, así siempre lo hago. Entonces, después de eso, el pedazo ese, me lo divido, y me pongo los dos para el frente, y empiezo así, a pasarme el blower ahí. Me paso el cepillito para desenredarme y eso. Ah, y primero, porque a mí me gusta que el blower me quede como así, como para arribita, porque se ve con más volumen y se ve como que pasaste más trabajo peinándote, pero primero yo cojo y me lo peino hacia abajo, como para tumbar todo el frizz y todo eso, y entonces después que lo tengo lacio y seco, entonces me lo peino para arribita. Y sí, si veo que el pedazo que cogí, por ejemplo, es muy grande y que no se ve súper suave, pues entonces ese pedazo, lo que hago es que cojo y lo divido en pedazos más pequeños para que sea más fácil bregar con el blower y manejarlo y ahí está. si ven, ay no sé si puedan ver este si ven ya se ve suave y tiene como que las puntitas así que es como a mi me gusta como las puntitas hacia afuera y hacia arriba, ahí lo ven y nada, ahora voy al otro lado y hago lo mismo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mi por ejemplo este lado del pelo siempre me da más trabajo que este lado no sé por qué, no sé si es mental o que tengo ese lado del pelo más feo que el otro y empiezo y hago lo mismo me lo peino y empiezo con el blower hacia abajo y ¡Gracias! Y ahí está la primera capa, la primera sección. Ahí lo ven. Este video va a ser un poquito raro porque no estoy acostumbrada a hacer videos mientras me peino. Entonces ahora, para la segunda capita, hago lo mismo. Pero ya las próximas, la capita que yo hago, que es la más gruesa, la más grande, es la primera. Ya las próximas las hago más pequeñas porque hay que darle más atención mientras más para arriba porque es lo más que se ve. Miren qué lindo mi look. Venía. Entonces ahora voy a hacer pedazos más pequeños para que se vea mejor. Sí, se vea muy mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Que calor, eso es lo malo que va a hacer este blower, que te va a un calor brutal. Entonces, yo para asegurarme que, pues que la parte larguita de atrás la puedo traer hacia el frente, pero yo para asegurarme que esto aquí me quede, se vea suave. Ah, y siempre que termino una capita yo la hago así como para que coja más la ondita esa que a mí me gusta. Pero si tú, obviamente, si tú estás buscando un look que sea más straight o más hacia adentro, pues no te recomiendo hacer esto. Yo lo hago porque me gusta ese look como más, eh, con la vueltita al final. Bueno, pues para arreglarme esta parte yo lo que hago es que hago esto así. Y ya. Y ya estamos ready para la próxima división. Entonces, ya ahora, en vez de hacerme la división de ambos lados, ya ahora lo que yo hago es que empiezo a dividirme lado por lado. Entonces, este, cuando termine este lado, sigo dividiendo y cuando termine este lado que llega al medio, pues entonces me enfoco en el otro lado. No sé por qué lo hago así, este, pero ya eso es parte de mi rutina, así que lo voy a hacer igual que como lo hago siempre. Y perdonen si no estoy mirando la cámara porque obviamente me tengo que mirar el espejo. Este. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya cuando estoy en la parte de arriba, este, primero me hago así, así abajo. Me hago así como que agarro el pelo así y lo hago hacia abajo para que sea más fácil, como quien dice, estirarlo. Y ya está. Y ya voy creando para que las vueltas hacia afuera queden bien, bien pronunciadas. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo tiro y me suelto esto. Gracias por ver el video. Gracias. Lo que esto hace es que sella la hebra del pelo. Es lo que hace. Y... Y... Después me acomodo el pelo. Hay días que me hago la pollina bien para el lado. Hay días que me divido la pollina en medio. Todo depende como... Como me sienta. Y... Porque a Jonathan le gusta la pollina. Así bastante en medio. Y... Este... Y... 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 Por eso quiero pedirle disculpas que me haya tardado tanto haciendo el video. Pero nada. Y... 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 Y...